El presidente López Obrador informó que se han creado más de 269 mil empleos de acuerdo con el Seguro Social y esto lo trajo a la polémica. López Obrador aseguró que esta cifra significa un incremento nunca antes visto en 10 años para el mismo periodo. Pero de acuerdo con las cifras del Seguro Social, el primer trimestre en el que se crearon más empleos fue en el 2017 cuando se reportaron casi 378 mil plazas nuevas. El peor año en la creación de empleos de este periodo fue el de 2013 con poco más de 219 mil empleos. Como podemos ver en la gráfica, en seis años anteriores se han creado más empleos que los creados en el primer trimestre del año. Pero bueno, pues a la polémica lenta el presidente López Obrador. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.